Los CLAP, esto lo he hablado mucho con Tarek. Ayer sábado estábamos reunidos como hasta las 11 de la noche con Tarek. Revisando todos los días, toda la agenda. Había una luna llena hermosísima. ¿Ustedes vieron la luna llena de anoche? ¿Y qué sintieron? Sintieron inspiración, ¿verdad? Mira, miren, los CLAP no son una caja y una bolsa. Carajo, los CLAP es pueblo vivo y activo construyendo la respuesta contra la guerra económica. Es amor. Los CLAP son amor en acción. Los CLAP son pueblo empoderado. Darío, por favor, transmite esto a la Dirección Nacional, a las UVC, a los movimientos sociales. ¿Tú eres vicepresidente de qué estado, Darío? Caracas y Varga. No es una caja, ¿vale? ¿Qué es la caja? La expresión de una respuesta. Al pueblo le escondieron los productos en la calle. ¿Y qué hizo Maduro y el gobierno bolivariano? Ir a buscar los productos y llevárselos a la casa, al hogar, a precios justos. Eso fue lo que he hecho yo. Y estoy llegando ya a más de 4 millones de hogares. Y vamos a llegar a 6 millones de hogares. La burguesía comercial le escondió los productos al pueblo. Y yo, pa, 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 hasta que decidí, ¿no? Tengo un programa llamado Mercal Casa por Casa. Que era modesto. Lo voy a convertir en un programa nacional. Ya tenemos los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Bueno, a través de los CLAP vamos a lanzar el primer plan. Que es abastecimiento casa por casa, hogar por hogar. Y ha sido todo un éxito. Pero es el primer paso de muchos. Para construir un nuevo sistema productivo y distributivo. Y matar, romper, cortarle las manos a la guerra económica definitivamente. Para siempre. Así que no dañemos lo que están haciendo. Y lo hago a modo de crítica. Algunos compañeros, lo dije hace una semana. Que repiten un esquema burocrático, populista, asistencialista, demagógico. Y van a hacerse campaña personal repartiendo cajas o bolsas. No. Hay que ir casa por casa, dar amor, abrazar. A promover la actividad productiva de la calle, de la comunidad. A promover la actividad deportiva, productiva, cultural. Que el CLAP se convierta en un poder popular productivo. El CONUCO comunitario. Para que todos estos proyectos, mira. De panaderías comunales. De producción comunal. Se desarrolle en los CLAP. ¿Dónde más se va a desarrollar? Díganme ustedes dónde. En Marte. Es un gobierno aéreo. No, tenemos que hacer un gobierno con los pies en la tierra. Un gobierno de las catacumbas con el pueblo, junto al pueblo. Es una crítica pública que hago. Y a partir de hoy, a altos funcionarios del Estado, que yo vea, instrumentalizando y desfigurando a los CLAP, los voy a remover inmediatamente de su cargo. Porque no entienden lo que es la revolución humanista, socialista, chavista, zamorista, bolivariana. No la entienden. Es ir al casa por casa. Para eso es esto, mira. Para ir a la casa. Ir regularizando los sistemas distributivos, que son los que están más permeados, cortados, golpeados. Por las heridas de la guerra económica 2015-2016. Los CLAP es una respuesta milagrosa. Porque nos los vacilamos, pues. Ellos le están escondiendo los productos. Nosotros se los llevamos al hogar. Y empezamos a construir, a la inversa, un nuevo sistema sano, armónico, directo, a la familia. Y así como están llegando estos productos, más de 24 productos, bien bellos, bien buenos. Porque llevamos la mejor calidad de los productos nacionales e internacionales para el pueblo. No escatimamos en esfuerzo y en recursos para llevarlo mejor al hogar. Así, ya esta semana, el viernes, tenemos listo el plan de la feria de la carne para los CLAP, de la feria del pescado para los CLAP. E ir agregándole la feria de las hortalizas, de las frutas, para ir, mira, que el pueblo tenga en su hogar, en su comunidad, el sistema de abastecimiento. El sistema de apoyo, porque fíjense ustedes, la guerra fundamental contra el pueblo es económica. Y querían volver loca al país, volver loca a la familia, que la gente no consigue nada, que la gente no sé qué cosa, que la gente... Así que yo llamo el martes, hay una videoconferencia nacional. Yo quiero que estén los líderes de los CLAP en la videoconferencia. Que le pongan una pantalla gigante en los estadios, no sé dónde lo van a poner. Pero usted me garantiza, vicepresidente, yo quiero en la videoconferencia nacional hablar directamente con los líderes de base de los CLAP a nivel nacional. Y que estén también los líderes políticos, militares, sociales, para que unifiquemos criterios. Y nadie, nadie desnaturalice la belleza y el carácter maravilloso y milagroso de los CLAP como poder popular, que sí puede. Los CLAP, por eso es que insisto, los CLAP no es una caja, no es una bolsa. Los CLAP es el pueblo construyendo un nuevo sistema económico productivo de abastecimiento. El poder popular. Vale la crítica, vale la reflexión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!